¡Epa! ¿Qué pasó chamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Arraiz y en este video señores es el tercer intento la verdad, así que ya no sé ni qué decir, no sé ni qué decir, es el tercer intento, el primer intento lo grabé en 2.0 y el teléfono dejó de grabar, no sé por qué Carrizo pero dejó de grabar, pero bueno en fin, como dice el título del video, se trata del equipo de la semana señores, nos sacamos a Payet, miren esta locura señores, nos sacamos el segundo mejor en sobres, en mi primer intento grabando este video abrí dos paquetes de 5.000 FIFA Points y me salió Payet, vamos a ver acá en sobres, estos de 5.000 FIFA Points abrí dos paquetes, señores, en el video anterior les dije que iba a sortear 5.000 FIFA Points más y bueno lamentable, no lamentablemente nada, vamos a sacar el ganador de esos 5.000 FIFA Points, miren acá, miren acá, miren acá, cargar comentarios del video anterior, vamos a cargar esos comentarios y vamos a sacar un ganador y en este video señores también voy a sortear 5.000 FIFA Points, solamente dejar hashtag suerte a Rise, hashtag a Rise Team, hashtag apoyo a Rise, hashtag lo que tú quieras a Rise pero comenta todas las veces que tú quieras para que tengas la oportunidad de ganarte 5.000 FIFA Points, miren esta locura, será que quieren FIFA Points, en el video anterior tuvo 7.803 comentarios hasta el momento, 79 páginas de comentarios, no me lo creo y seguimos cargando acá por favor, así que mientras esto carga, por qué no vas y dejas algunos comentarios, te da chance de dejar quizás unos 10 con el hashtag a Rise Team puedes dejar tu Twitter para comunicarme más fácil conmigo en caso de que seas ganador, tu Facebook o tu Instagram para comunicarme fácil, para hacerlo todo rápido y colocarte esos FIFA Points velozmente a ver, todavía no se cargan por favor, 7.803 comentarios, que locura, que locura, y bueno, en el segundo intento del video, ¿qué fue lo que pasó? es cierto, tuvo un error la pantalla y se grabó más pequeño de lo que debería, está jodido señores, jodido completamente pero bueno, ya casi termina de cargar y listo, vamos a seleccionar un ganador, quién será el ganador, deja otro comentario en este momento con el hashtag, quiero ganar a Rise, a ver si te da suerte, vamos y seleccionamos un ganador, José YouTube Heldens, no me lo creo, dejó un solo comentario un solo comentario, miren la suerte que tuvo José, por favor quisiera tener esta suerte, yo voy con los sobres, por favor José dejo un hashtag, suerte a Rise, hashtag yo participo, quiero ganar esos 5.000 FIFA Points bueno amigo, te has ganado 5.000 FIFA Points, así que comunícate conmigo lo más pronto posible ahora, vámonos al FIFA quiero mostrarles acá los jugadores que me salieron, vamos a ver me salió Payet, el Sané lo completé, vamos a ver en las reservas a ver si recuerdo cuáles eran, a ver por acá debe estar, creo que era Gómez, sí Gómez Gómez me salió en los sobres, Gómez es in a pack a ver, cuadrados de la semana pasada, Alex Telles de la semana pasada, Gómez y Sommer, Sommer el portero me salió también en in a pack en el primer intento del video, a ver vamos a colocar acá a Sommer, a ver que tal está este Sommer portero media 88, no está tan mal, no está tan mal en caso de que quisiera un equipo nuevo a ver acá, tenemos a quien, no hay otra defensa de esta semana o si, Dante, Dante era de esta semana Dante, no, no, Dante es oro, es un oro titular bueno, vamos a los eventos, a ver, porque todavía me quedan punticos por ahí o eran puntos élites, me quedan 3 puntos élites para reclamar uno de los jugadores señores, recuerden que la tienda de FIFA Points en español está en la descripción tiene los mejores precios, unos precios brutales, la verdad bastante, bastante buenos esos precios bueno, ese men cuál era el peludo ese que puse de defensa no es de esta semana vamos a reclamar a Héctor Bellerín por 2 puntos de élite señores, para no dejar este video sin sacarme un élite, por favor a ver, acá lo tenemos, increíble, este Héctor Bellerín vamos a ver las estadísticas, debe ser full rápido miren ese ritmo, por favor, full rápido es 109 de aceleración demasiado brutal, la verdad quisiera probarlo, lo voy a probar en un video pero no será en este, porque no quiero que el teléfono se pete vamos a completar acá este evento recuerda, ve comentando mientras ves este video y no te olvides de visitar el link de la tienda de FIFA Points y seguirme en mi Facebook, Twitter, Instagram, el link todos los links se los dejo en la descripción para que sea más fácil para ustedes miren ese mala yuyu, vamos a bajar el volumen o si no quedarán completamente sordos por favor el mala yuyu es que mala yuyu nada, soy manco, acéptalo mira ahí eso, es que soy... le di demasiado fuerte, hay que aceptarlo esa era para fallarla a ver, esta se falla, no se falla nos faltan dos, nos faltan dos vamos a completarlo acá rápidamente para irnos a los tots porque en este video también nos vamos a sacar un tots brutal a ver, espero y aspiro que me salga un moradito aunque ya la miniatura de este video la tengo hecha desde la mañana la verdad, si me sale un moradito tendría que cambiar la miniatura pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer a ver, vamos a mostrar todo acá 50 puntos del equipo de la semana y tenemos en total, a ver tenemos 1295 y fíjense que ya tenemos hasta el punto de jugador del mes de mayo recuerden señores, jugar todo lo posible el equipo de la semana este mes porque se va este mes señores se termina ¿por qué? porque las temporadas están terminando así que aprovecha el equipo de la semana vamos a ver y vamos a sacarnos este jugador por favor ese Suárez está suculento por favor, ya dame ese Suárez te lo pedimos CA Sports aunque ya tengo dos Suárez que me tocaron en uno de los videos anteriores de los sobres de programa y están bastante buenos pero ya tengo a Messi tengo a Kane que la verdad son imparables son unos goleadores brutales así que no los quiero cambiar por ahora ojo, por ahora no sé estoy pensando todavía cuál será mi team definitivo vamos a continuar acá y señores se viene el momento épico quiero cerciorarme de que esté grabando por favor ok, está grabando vamos vamos quiero suerte por favor uy no, rojo bueno, Sergi y Roberto no, Sergi y Roberto en serio Sergi y Roberto es el que ya yo tenía por favor Sergi y Roberto es el que ya yo tenía vamos a ver vamos en mi equipo y vamos a ver vamos a cambiar acá Sergi y Roberto mira, ya tenía Sergi y Roberto y baja muchísimo baja muchísimo vamos a armar un team uy, uy, uy pero ese ritmo de cuadrado brutal imparable la verdad vamos a hacer un equipo full equipo de la semana a ver ahí con ese Alex Tellez cambiamos a Song creo que no tengo MI del equipo de la semana o sí sí, tengo acá por favor el You Know See el You Know See ese es malandro de Venezuela seguro seguro es malandro de Venezuela a ver no tengo oro MD no tengo oro MD vamos ah, sí tengo sí tengo ok Tankulik Tankulik a ver vamos a ver cambiamos acá Thiago uy, este Thiago está brutal este Thiago está brutal la verdad está demasiado brutal este Thiago a ver vamos por otro ok aquí está MSD equipo de la semana vamos a ver cómo queda va a quedar bien Kaka Apayet por favor que no tengo que cambiar Apayet por favor si es la estrella del team a ver miren este Suárez defensa y físico uy, el físico pero las demás estadísticas se van al caño a ver el físico de Gómez también está buena esa estadística de Gómez vamos a ver cambiamos acá a Harry Kane por Zaha bien allí allí lo tenemos miren este equipo full equipo de la semana solo habría que cambiar a Bisoma y a Tankulik para que sea todo élite aunque quede en 85 ojo allí queda en 85 está bastante bien para un SBC está bastante bastante bien para un SBC y en las reservas me quedaría a ver uff, uff miren estas reservas con ese Messi ese Son ese Piqué uy, uy, uy ese Kane por favor 11 inicial a ver vamos a ver las formaciones me dice que tengo una mejor formación no, por favor no tengo mejor formación que esta en este momento miren esta locura este Godin no lo sé no me gusta mucho es demasiado lento sé que los defensas son lentos de por sí pero es demasiado lento pero tiene buena entrada buen marcaje buena reacción buena concentración no es muy buena pero es respetable y tiene 97 cabezazos pero bueno este Godin sí que me gusta pero no mucho no mucho pero bueno esto fue todo en el video de hoy de verdad espero que les haya gustado recuerden que para el próximo video voy a estar sorteando 5000 FIFA Points más así que comenta todas las veces que quieras y bueno nada esto fue todo en el video de hoy muchas gracias por verlo recuerda suscribirte nos vemos en un próximo video amigos suscríbete